Tú, llegaste de repente así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Déjame de ese aroma en tu piel Deja que me endulce los labios despacio Que me pierda en tus besos de miel Sedúceme, quítale las liendas al porcel del deseo y seré fiel De las ganas de entregarme a tu ser y te haré mi mujer Muchas veces te haré mi mujer Ay, no sé que te vi Me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cada vez cuando era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Así siempre eres tú Así siempre eres tú Te diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Sin decir nada Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Le rompieron el corazón y no buscan a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterle al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, 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 no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisandior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Veneno que me hace fuerte Ay, nena, bésame, 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 bésame No me erizo si me tocas Envenename la boca Envenename la boca Ay, dale, bésame, 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 bésame Sabes Que te tengo loca Loca Muérdeme una y otra vez, una y otra vez Te quiero probar también, yeah Dale, quítame el estrés, sé lo que quiero hacer Sé una Barbie, yeah Por tu mano me quiero ir navegando Tu nombre se lo puse a mi barco Te estaba esperando, tú conoces dónde y sabes cuándo Y dime qué quieres conmigo, como yo quiero contigo Yo no sé por qué me gustas tanto, yo no sé por qué me gustas tanto Tinder, todas se regalan muy heavy, todas las patinetas son penny El robo en los ojos te queda bien, y la luga amiga que te gasta más de 100 I kissed a girl, I like it, que me te ve, Versace I kissed a girl, I like it, another one Muérdeme una y otra vez, una y otra vez Te quiero probar también, yeah Dale, quítame el estrés, sé lo que quiero hacer Sé una Barbie, yeah Es que con tu piel me envuelves Me envuelves como un serpiente Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Ay nena, bésame, 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 bésame Y yo me erizo si me tocas Envenename la boca Ay dale, bésame, 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 bésame Sabes que te vuelvo loca, loca, loca Mario B, ella dice que está pa' mí Sus amigas hablan mal de mí Dale ahí, ella dice que está pa' mí Mario B, dile más G, ma L-I-A-L-O, ma Mucho trip, m-m-m-m Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Bien, dale, quítame el estrés Sé lo que quiero hacer Sé una Barbie, yeah Puse a life, kiddos, ma Puse a life, kiddos, we Disculpen la demora, no habíamos perdido en el tiempo Otro universo, men, dos mil treinta y pico Tropical Minds Mario, eh, eh Me está moqueando con todo el party Toda la Barbie, girls, eh, eh That's right, mami Vomitando flow, eh, eh Ba-ba-ba-bilonger, ba-ba-bilonger Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados Ba-ba-ba-bilonger, ba-ba-ba-bilonger Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl Baby, no Baby, no Baby, no Baby, no Baby, no Baby, no Guárdalo Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby, no Baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Baby, no Baby, no Baby, no Estaba notando, que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti na' más No, de ti yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na' Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Si te ves perdición, la serpiente ya me engañó Esa manzana ya la he probao' yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando, que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti na' más No, de ti yo ya no quiero na' 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 La noche no todo es real Ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo no hay pa' ti no más No decir yo ya no quiero na' 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 Hey Google, call Rao. Calling Rao. No se supone lo de tú y yo, pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah. No le puedes decir a nadie, porque todo de nosotros es un problema. Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción. Si yo se llegué a enterar, va a ser un papelón. Solo le puedes decir a nadie, solo te estoy a siéntale. Porque todo de nosotros es un problema. Y tú conoces mis intenciones. Al frente de tus panitas no me menciones. Tú tienes más opciones que doce corazones. Pero cuando te tocan me llaman, aunque todo de nosotros sea un problema. Haciendo cosas triple X como tentación. Con los ojitos chiquititos como decía Don. Dándote tabla en la playa de Boquerón. Llegué a esta dirección si todavía quieres. El brillo de tus ojos, ¿tú a qué me prefieres? Me voy de turumes, espero que tú me esperes. Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes. Porque todo de nosotros es un problemón. Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción. Que si se llegan a enterar va a ser un papelón, yeah. Eso no puedes decirle a nadie. Solo te estoy a siéntale. Porque todo de nosotros es un problemón, yeah. Me acuerdo de esa noche, estaba dándotelo en tu cuarto. Netflix no estaba preguntando si todavía seguimos mirando. Estuvia en la cama dándonos candela. Me había dicho que estaba soltero. Tocando la ventana, su nube estaba afuera. Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby. Esto de nosotros es un problemón. Y no puedes decirle a nadie. Solo te estoy a siéntale. No se supone lo de tú y yo. Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah. No le puedes decir a nadie. Porque todo de nosotros es un problemón. Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción. Que si se llegan a enterar va a ser un papelón, yeah. Eso no puedes decirle a nadie. Solo te estoy a siéntale. Porque todo de nosotros es un problemón, yeah. No es trabajo. No es trabajo. Barbarito Díaz. Llevas tanto tiempo imaginándome, imaginándonos. Lo más cumplido es esa promesa, esa promesa, baby. Si tus fantasías juegan con mi piel, Mi boca con tu miel, baby, decídete. Se vuelve loca si te besa. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Si quieres ser mi rey, lo negociamos. Y con un beso coronamos. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Con esa mirada que me lleva al espacio. No te quiero suave, ni te quiero despacio. Y sigue buscándome. Yo sigo ferviéndome. Yo no quiero un principio que activa canciones. Y tengo tu amor, no necesito razones. Y sigue besándome. Yo sigo queriéndote. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. O sea, si quieres ser mi reino, negociamos vos. Y con un beso coronamos. Tanto lo he soñado. Pensé que el amor no estaba de mi lado. Tú llegaste, lo cambiaste. Qué lindo se siente estar enamorado. Si es un sueño y no me he despertado. No lo hagan, que todo es más lindo a tu lado. Sé que te he soñado a tu lado. Yo me he imaginado. Que me quieres, que me alejas del pasado. Y es que por ti, hoy todo es inesperado. Quédate conmigo, que todo es más lindo a tu lado. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Llevas tanto tiempo imaginándome. Imaginándonos. No hemos cumplido esa promesa. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en el castillo nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Y yo seré tu princesa. Toda la noche yo seré tu princesa. Y en cualquier parte nos amamos. Si quieres verlo, negociamos. Y con un beso coronamos. Y yo seré tu princesa. Y yo seré tu princesa. Y yo seré, yo seré tu princesa. Yo seré tu princesa. Y nos amamos. Y con un amor Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Viene el karma, corre A ver si ahora te animas Que me hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo hasta engordar Y crezco, y crezco, y me hice grande Ya te puedo aplastar Y vas de pueblo a un pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrotar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Corre Yo no siento nada Voy como anestesiada Tengo el alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada, nada No te asustes que vine sola Porque soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetros que me hiciste arrotar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas No te asustes que vine sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora No te asustes que vine sola Por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, la cobra Ocho de la noche hora local Yo iba perdida por esta ciudad La luna fue mi guía Al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitanos Y tú hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más Me viste desde lejos sola a caminar Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal Y tú Llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá Oh no, no Oh no, no Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitanos Y tú hubieras quedado un poco más Poquito más Tantito más De México a Madrid Buscándote en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes De México a Madrid Lo hacemos en París Dime dónde te escondes Si quieres voy a Londres Dime dónde te escondes Oye Pablo Yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más Poquito más Oye Pablo Tú tienes alma de gitanos Si te hubieras quedado un poco más Poquito más Antito más Oh yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah Oh, yeah Te detuve el reloj en la puerta del cielo Te dejé con las ganas, no digas que no Y esa dosis perversa entre dulce y veneno Si jugamos con fuego, nos quemamos los dos Emma, 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 tu boca es un poema, Emma, Emma Vamos a tirar esta cuerda, que si se rompe soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Voy a abrir las páginas de mi cuento Ven para escribir tu historia por mi cuerpo Me acerque esta trama, se acabe en la cama Si tú eres la serpiente, yo soy la manzana Ya no queda mecha en esta vela pa' quemar Ven, ven, recórreme en la oscuridad Y si me gusta mañana volvemos a empezar Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Cúmpleme, cúmpleme, cúmpleme que pa' complacerme eres mi esclavo No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Yo te llevo a tu final feliz Emma, 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 tu boca es un poema Emma, Emma, vamos a tirar de esta cuerda Que si se rompe soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo a tu final feliz Dame, dame mi final feliz Y yo te llevo a tu final feliz Y dame, dame mi final feliz Voy a salir, no más fingir, no más servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién ¿Qué voy a darme a mí? Dime otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y yo voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Ahora ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién ¿Qué voy a darme a mí? Dime otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y yo voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a ir Paso de largo y yo voy a por mí Esa noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí En un chico malo, no, no, no Pa' afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no Pa' afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Pa' mala yo 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 Pa' mala tú Pa' mala tú Pa' mala yo Pa' mala yo Ahí está una hora Pa' mala yo Pa' mala yo Pa' mala yo